tiene poleada una poleada a la cuadra en una real que mejor una vida Enrolla en el cuervo y le dice Vaya Julio, aquí necesita un favor El diablo Necesita un favor El diablo A mi no Y eso es yuca A mi no, eso no No, eso sí es tan bueno A mi es de plata, no me gustan ¿De quién son? Hola Gracias ¿Lo pagó el muchacho? Tranquil ¿Aquí va a pagar ella? 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 ¿Cuánto le voy a ver? ¿Cuánto le voy a ver? ¿Cuánto le voy a ver? ¿Cuánto le voy a pagar 1,45 ya? 1,95 1,95 ¿Más 50 o 1,45? Vaya miren Niña Juanita ¿Cómo llama usted? Ana Ah, ni Anita Mire, ella me paga Yo después le pago con el micón Mire Hago el micón ¡Jajaja! Si tiene razón el número de nuestros traicionera mire la gladi ah ah ya no quiero estorbo no tiene agua para bajar por la boca para tu maría dice jajaja ni modo ya le ganaron la chava gracias 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 mira el banco mas brava caminando jajaja que le va a salir caro a la jenny la enredada son ricas enredada de yuca por eso por eso a ver como la hace ya había comas en las papitas ah con maquina jenny ya me estoy llenando jenny pero gracias siempre quiere probar esta poleada amarilla esta bien rica fíjese nunca le he probado así amarillo y el choco no le gusta pues no el choco no no le gusta no le limpio no me voy a andar resucitando el choco porque no no le puse que le paso en la ceja que raro mira eso no le puse no le puse no le puse la voy a levantar no le puse 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 este melissa ahí está bien feo hija aquí está bonito aquí andamos comiendo que sentiría si le decimos que nomas lo utilizamos para venir jajaja y acá de nuevo ya te lo dijo pero disimuladamente ya le nota este que más hay aquí para abajo pero que ya estamos llenos de tortas jajaja no quería pues yo le di a probar y no quería me la coma y está bien rica pero yo mire no hemos llegado ni a la mitad no 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 pero qué pasa a él le gusta la torta esa torta esa torta como lo dice díganme y mucha charla que tengo cara poliada sí cara loca dígale ay disculpen no es que no anda con nosotros alejante pues será que le dijo la verdad que le dijo hasta la gasolina hay que llegar y si venden tortas es que aquí ofrecen bastante eso varios comenores si venden bastante tortas y mire esta se mira bien rica con ese curtido se le pusieron no yo no lo vi y le pusieron la torta es la de buena eso no es que no no si no tenia no no tenia no tenia yo no vi curtido ese verde solo tenia lechuga no tenia no tenia no tenia tal vez la de julio la mía no llevaba y las mejores amigas dicen que si es si mire si las mejores amigas dicen que si es si ah bueno si tienes razón la mejor amiga están diciendo que si si se le unto todo pues no se miraba o sea se mezcló entonces nos alcanzaba a ver así que le diera raya a la joana para traer micro sí que para el comedor hija para el restaurante no es que hacer que estaba pero se acepta con el micón como le decimos Pase, pase, pase Pase, 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 sube, sube, sube Es que no tape Pues sí, pero es que pase la calle Que sube rápido Vámonos, vámonos Hasta hoy Hasta hoy Es como 20 años Que no me sube en un bus Suba, 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 suba Apúrate, Gladys ¡Bravo! Vaya, atrapa solo, atrapa solo, ve Ya, todavía va a llevar Ah, pues metelo aquí Una sola cuenta, sí Vámonos, rápido, Gladys Rápido, rápido, rápido Ay, Dios, hija Lo deja el bus Vaya, el último que suba paga Paga, Julio Pagui Paga, Julio Pagui Paga, Julio Pagui Gracias, Benito Vamos a ver La cámara, la cámara ¿Qué pasó? No me puedo agarrar, llevo ocupada las manos Ay, Dios, Bessy ¿Qué pasa, Bessy? Hola Hola ¿Tenés la detrás, Bessy? Vamos a la cámara, Bessy ¿Y a dónde lo vamos? Lo que me están diciendo Me están informando ahorita Que va a ser después de mucho tiempo Que Camarón se subió un bus Chicos, chicos Sí De veras Ay, de verdad Ay, de verdad De veras De veras De veras Mírenme, hace cuánto tiempo no se montaba en un bus Yo casi dos años Yo tengo que dos años Yo casi dos años Yo casi dos años Yo casi dos años Yo que te empecé a manejar y todo en el canal Ya es Yo tengo, no sé cuánto Yo como de dos años tengo que no subirme a la máquina de esta Camine para aquí atrás Camine para atrás Camine para atrás porque acá nos vamos a quedar Camine, camine Acá vamos a hacerlo Pásale, pásale, pásale Dale, dale, dale ¿Vos cuánto tiempo tenías que subirte a un bus? Yo tengo como dos años, papayito, no subirme a un bus Escuela Como dos años Pero es que Es que fíjate que se siente bien chivo Yo me voy a subir a un bus Y esperar tu parada Y a veces hasta te pasas de la parada Sí, la verdad que sí Vaya niño Háganse parado acá Varias veces a mí me pasaba eso de que yo me dormía Y me pasaba de la parada Y ya cuando me reaccionaba asustada Y pipi a apuchar el botoncito porque Hay buses donde vos te subís Y a veces son de máquina Ajá Y hay buses de que a veces pasa el cobrador y te cobre Y te hace Y te hace así ¿Este es uno tiene salida o la entrada? ¿Qué? ¿Usted no lo puede bajar? ¿Cómo? ¡Mucha te peña en la parada si no nos vamos a pasar! ¿Viejayan bien chicos? ¿Viejayan que por ahí? Una vez dijimos con los bichos que íbamos a hacer una aventura en un bus ¡Nos pasamos! ¡Nos pasamos! No, todavía no Está no es uno ¡Y ahora se nos hizo esa aventura! ¡De la fotos! ¡De la fotos! ¡Avísalo! ¡Avesaaa! No voy a acabar para que no te deje acabar. Por si te va despacio te agarra de fruta. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Muy, qué lado, se lo hay que hacer! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eso, eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Miren! ¿Hace cuánto tiempo no he montado un bus? ¡Qué simbió! ¡Quiero ver, mamá! ¡Qué simbó la gládiz! ¡Qué simbó la gládiz! ¡Qué simbó la gládiz! ¡Y la gládiz! ¡Muy cargando el barrio! ¡Eso, que es pesado! ¡Eso, que es pesado! y el interés y y y y y y y y nunca es algo tipo la sirena este bicho